que he aprobado los recursos para la creación del Fondo Estratégico de Reservas en Bolívares en cuentas del Banco Central de Venezuela. Así como tenemos el Fondo Estratégico y las Reservas Internacionales que vamos a fortalecer, se sorprenderán, señores de la guerra económica. Así también estamos creando una nueva fórmula de política monetaria y de fortalecimiento fiscal del país, que es el Fondo Estratégico de Reservas, el FER en Bolívares. Y lo estoy creando con 100.000 millones de bolívares que van al FER como garantía de la inversión económica y social del país y del cumplimiento de sus obligaciones internas, presupuestarias y de todas las obligaciones. El FER llegará como meta, lo anuncio, en este primer semestre, 400.000 millones de bolívares, que los tendremos como reserva allí. ¿Para qué? Para activarlas y garantizar las pensiones, garantizar cuando sea necesario, bueno, los aumentos de ingresos de los trabajadores, para garantizar las misiones, para garantizar todos los programas sociales, para garantizar las inversiones económicas. Es una nueva política que crea la revolución de estabilidad monetaria y fiscal, de fortalecimiento de nuestra moneda. Y además de garantía de cumplimiento de todos los planes y que ninguno se retarde.